En Córdoba existen, se registran hasta 40 empresas que se dedican a la seguridad privada. Se trata de un sector que da empleo a más de 900 personas. Hoy se ha celebrado una jornada, un encuentro de reconocimiento de esta profesión y también para analizar los nuevos retos de la seguridad privada de gran importancia para dar apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La seguridad privada está presente en infraestructuras básicas que van desde las estaciones de AVE de la provincia hasta el control del acceso al centro penitenciario de Alcolea. Una labor muy relevante, pero a menudo dicen mal remunerada. De este y otros problemas se ha debatido hoy en Córdoba en un foro en el que han participado centenares de profesionales de este sector. En Córdoba en concreto son cerca de 900 los agentes de seguridad que controlan más de 2.000 puntos necesarios para la provincia y unas 40 empresas que se dedican a ello. Es importantísima la seguridad privada porque la seguridad privada pues desde hospitales, desde infraestructuras críticas de comunicación o de, por ejemplo, el cabril.